Quiero volverte a mirar Me siento solo sin ti Quiero tenerte a mi lado Como aquella tarde que te conocí Sabes por quien sufro yo Sabes que lloro por ti Mi ranjerita bonita Solo con tus besos calmo mi sufrir Sí, sí, sí Soy de ti Mi ranjerita bonita Quiero que seas para mí Sabes por quien sufro yo Sabes que lloro por ti Mi ranjerita bonita Solo con tus besos calmo mi sufrir Sí, 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 sí Soy de ti Mi ranjerita bonita Quiero que seas para mí Sí, 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 sí Soy de ti Mi ranjerita bonita Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Quiero que seas para mí Que seas para mí Gracias.